La aerolínea alemana Air Berlin se declara insolvente ante las graves dificultades que arrastra para seguir operando. Etihad, su principal socio mayoritario con casi el 30%, ha decidido dejar de inyectar capital porque la compañía germana de vuelos baratos ya no es rentable. El anuncio se produce en pleno periodo estival, por lo que el gobierno alemán ha decidido intervenir con un préstamo para que la compañía pueda seguir operando sus vuelos con normalidad. Vamos a proporcionar un préstamo puente por valor de 150 millones de euros para mantener los vuelos en marcha durante los próximos meses. Tras conocerse la noticia, las acciones de Air Berlin llegaron a perder la mitad de su valor. Lufthansa, por su parte, ya ha indicado que está dispuesta a negociar la compra de partes de Air Berlin y que estudia la posibilidad de contratar personal adicional.